Tú eres un artista también, hemos visto, ya lo vimos, eres un artista, por eso tenemos para ti un reto. El reto es, el siguiente, Nixon, por favor, vamos a dibujar. Entonces, hermanos, necesitamos un juego que necesitamos dibujar. Tú, por ejemplo, ven, ven, hermosa. Ven, ven. Una voluntaria sin compromiso. Una voluntaria, esa. ¿Cómo te llamas tú? Gina. Gina también, ya toda cachete y colorada, no se preocupe, mi amor. Te relaciono, ya a ver, Hattie. Pero, si le oyeron ese, venga a ver, entonces, ¿cómo es el juezgo? ¿Cómo es el juezgo? Vamos a pintar, ¿cierto? La idea, ¿cuál es? Yo le muestro una ficha a uno de ustedes. Uno la dibuja y el otro la divizna, ¿cierto? Y tienen 30 segundos máximo para diviznar. ¿Listo? El que pinta, el que pinta, ya va al punto. El que pinta bien, ya lleva al punto. Venga para acá, miren, tú. Prismera. Venga para acá. Listo, ya. Pinta y yo le muestro aquí, aquí, a esta cámara. A ver, no, pues que arranca para pintar, a ver, no ha pintado nada. Arranque, a ver. Me falta inspiración. Eternidad. A ver. Chicas, diga cosas, hermano, diga. Gotas. Ojos, ojos. Dientes. Ojos. Borrando el ojo. Borrando el ojo. Picando el ojo. Borro el ojo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Es que la forma me confunde. Usted tiene una fijación. Usted tiene una fijación con esto. No, ya, perdió. Era huevos con salchicha. Ahora sigue, Hasby. Ok. A ver. A ver, ¿cuál dices tú? Ah, este man arrancó de una, este man. Sombrero. Sombrero. Látiz. Indiana Jones, Indiana Jones. Mija, mija, Gina, Gina, pero ¿y entonces? Un pescador. Este es un man, esta es una persona. A ver, ¿qué? Diga, diga cosas. Es un pescador. Un pescado. Pelinosaurios. Escuche la gente, escuche la gente. Un cocodrilo. Le falta el son tres palabras. Pescador de cocodrilos. Pescador de cocodrilos. No, mi amor, no, mi amor. Es domador de cocodrilos. Pero mire la, oiga, pero muy bien, muy bien. Eran 30 segundos. Muy bien, muy bien. Punto porque dibujó muy bien, ahora tú. ¿Listo? Con toda, con toda. Vamos, vamos, Gina. Y yo le ayudo si quiere. Inspirada, inspirada. Yo le ayudo por aquí. Vení a ver, yo vamos a dibujar entre los dos. Espera y ver, entre los dos. Arranque usted y dibujé allá, yo dibujo aquí ya. Y junte ese con el mío. 8, 8, 8, 1. Un casco. ¿Cuál casco? Me estoy, parece un casco. Ay, no, entonces yo dibujo muy bien. Ah, un revólver. Eso, eso. Eso, eso, un arma. Atentado. Eso. Y hay una persona allá. Yo le estoy ayudando, yo le estoy ayudando, mija. ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? ¿Alguien famoso que mataron? Eso, yo le ayudo, yo le ayudo con esto, esto. Esto es una flecha. Esa ayuda mía es una maravilla. Esa es una cometa. Y este, y esto es un, esto es un muro, esto es un muro. La flecha. El muro. Francotirador. Esto, eso, eso. Por ahí, por ahí es la cosa. A ver, digan más cosas. Cinco, cuatro, tres. Taladro. Taladro, señora, ¿qué mente tiene usted tan enferma? Es que taladro. No, no, no son deseos reprimidos, mamita, no. Perdió, cero. Dígalo, ¿qué era? Un escolta. Un escolta. Pero yo le explico mi dibujo, o sea, él, iban a matar a este mal, pero una pared. Entonces yo señalaba a este, escolta. Ah, sí. Solo lo entendí yo, pero yo también. Una más, esta es la desempate. Tranquila, mija. Ahora vamos con nuestro juezgo. La siguiente prueba para Jaspier. Uy, ok. Así me decía una amiga. Pero que cuando jugábamos esto, es que ustedes a toda hora, ahí lo puse a pensar, ¿eh? Eh, güey, muchas, sí. A ver, hágale, pues. Arranca, señores. Eso es un momento tensionante para la televisión colosbiana. El artista está dibujando, la gente está atenta y la niña no tiene ni idea, está mirando eso. Vemos unos ojos, unos ojos con unas pestañas, una nariz, una jeta. Es un pelo, un pelo. Es mona, es mona. Es un pelo rojo. Es un pelo rojo. ¿Qué pensarán ustedes en sus casas, señora? Usted en su casa, ¿qué está pensando? Está diciendo, ay, Dios, el arroz, maldita sea, se me quemó por estar viendo boadas. Pues no, señores. A ver. ¿Qué es este man? Unos rayos que llegan. Una araña. ¡La mujer araña! ¡La mujer araña! Espere, la competidora, ¿qué cree usted que es? La vía negra o... Arañame si puedes, diga, arañame si puedes. ¿Quién? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Shakira, ¿no? Presentador de la red. Ella es Mari. Le pinté el pelo, no había mono. Que él la ve de rojo, él ve a Mari de rojo, es un problema de daltonismo. Con Javier, no, igual no había mono. Pero en serio, quedamos impresionados con tu forma de pintar. ¿Sí o qué? Un aplauso para él mientras fiesta. Este regalo es para la niña, hombre, que nos colaboró, un muxito, hombre, linda. Y con pa' ella. Un aplauso. Javi. Gracias. Pintas, modelas, haces escultura, actúas, o sea, no te falta irnos a Jonjolí para ser un actor integral. Pues, qué verrasquera. Un aplauso. ¿Pasaste bueno? Muchas gracias, muy bien. Delicioso. ¿Volvés? ¿Cuántas veces me invites? Un aplauso para Javier. No, 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 no. ¡No, no!